Bienvenidos a la noche de cine. Creo que todos vamos a vivir una experiencia muy profunda esta noche. La película que Jesús eligió para nosotros nos va a llevar a una gran aventura. ¿Qué pasaría si supieras que tienes un gran regalo en tu corazón para poder regalar? ¿Y qué pasaría si este don o este regalo fuera para todo el mundo? Y fuera extremadamente importante. De esto se trata el llamado espiritual. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la Madre Teresa. Ella iba en un tren en la India rural. Tomando un viaje en el tren, aprovechando y disfrutando el paisaje. Pero entonces Jesús la llamó de una manera muy profunda, muy fuerte. Y le dijo, tengo algo muy importante que tienes que compartir con todo el mundo. Entonces esta mujer chaparrita, chaparrita de Albania dio su vida totalmente en devoción para ver el Cristo en cada persona que conocía. Muy profundo dentro de nosotros tenemos un llamado igual de profundo. Pareciera que somos una simple persona entre miles de personas. Pero Jesús puede ver justo a través de nuestro corazón. Y Él sabe perfectamente qué necesitamos para cumplir nuestra función. Entonces para poder ser felices. Porque todos queremos ser felices. Pero estamos perdidos en un mundo de tiempo y el espacio. Tantas distracciones. Tantos caminos vacíos. Tantas posibilidades que no parecen que puedan traernos felicidad. Muchas personas se quedan atrapadas en adicciones. O caminos muy oscuros. Que esconden su luz. Y no parece que puedan alcanzar su felicidad. Su gozo, su dicha. Y es por eso por lo que vamos a ver esta película esta noche. Porque el personaje principal va a recibir un gran don, un gran regalo. Que magnifica sus habilidades. Para traer un impacto amoroso y precioso a todo el mundo. Por eso es por lo que lo vemos. Porque todos tenemos lo mismo en nuestro corazón. Nos encantaría poder compartir el amor de una manera tan impactante. Que cambiara la percepción del mundo para todos. Y entonces. Mucho como Slava. El personaje principal se llama Jack. Y Jack canta y escribe canciones. Pero Jack no cree en sí mismo. Y tiene una amiga de la infancia que se llama Ellie. y que lo anima, le echa porras. Y también algunos otros amigos le echan porras, lo animan. Y le dicen, sí, sí, canta algunas de tus canciones. Queremos escucharte. Pero algunos de ustedes han escuchado hablar de universos paralelos. Realmente hay muchas de ellas. Todo va a pasar simultáneamente. Están todos trabajando simultáneamente. Entonces este sueño que estás viendo en este momento es solo una forma de muchísimos sueños. Que todos están sucediendo de forma simultánea. Lo que sucede es que estás usando el poder de tu mente para identificarte solo con este sueño que está sucediendo en este momento. La reencarnación pareciera ser como un dibujo, una pintura de muchas vidas que suceden sucesivamente a lo largo de miles de años. Pero eso es como si el tiempo realmente fuera alineado. Moviéndose del pasado al presente al futuro. Pero en realidad están todos sucediendo simultáneamente. Y si no nos olvidáramos de los otros que están funcionando, sería muy difícil para nosotros funcionar en este que estamos viviendo y percibiendo ahora. Entonces la condición es esta. Tienes amnesia doble amnesia doble. No solo una amnesia. Tienes doble amnesia. La primera amnesia. Te olvidaste de Dios. Te olvidaste del cielo. Te olvidaste del nirvana. Esa es una gran amnesia. Olvidarte de quien eres. Olvidarte de tu fuente. Y la segunda amnesia. Es que te olvidaste de tu mente inconsciente. La mente inconsciente es tan oscura. Que dices, no, no quiero lidiar con esto. Eso es justamente la represión. De eso se trata. Eso es la negación justamente. Es demasiado con lo que lidiar, es que soportar. Demasiada oscuridad. Por lo tanto, lo alejamos de nuestra conciencia. ¿Y dónde estás ahora con doble amnesia? Tus cinco sentidos están solo percibiendo una pequeña rebanadita de todo lo que está sucediendo. Esta noche, lo que parece este gran edificio, estas personas, y esta pantalla. Y Andy. Pero eso es solo una pequeña particulita, pedacito de tu mente. Después de la doble amnesia. Entonces, esta película, va a haber un evento que sucede. Donde el personaje principal cambia de una forma sorprendente a un universo alternativo en el que faltan algunas cosas respecto a su memoria anterior del universo. Cosas que compartía comúnmente simplemente desaparecen. Como si nunca hubieran sucedido. Pero todo es parte de un instrumento de aprendizaje, de enseñanza para enseñarle que tiene un gran don, un gran regalo y que tiene que entregarlo, que regalarlo. Es un cambio de circunstancias en el que se da cuenta que tiene un gran don. Al principio le es difícil aceptarlo. Al principio está en negación. No lo puede creer que él tenga esa habilidad, una habilidad como esa. Pero una vez que todo ese miedo empieza a desvanecerse, tiene que encontrar una manera de poder compartir su don, su regalo. Y tiene que enfrentarse a todas las distracciones que nosotros enfrentamos del ego. Tiene que enfrentarse a la fama. Ustedes saben, la fama es una gran distracción. Pregúntale a Elvis Presley. Pregúntale a Marilyn Monroe. Incluso en nuestros tiempos, si hablas con Elton John, y le preguntas cómo ha lidiado él con la fama, y las tentaciones que trae tener tanto dinero. El éxito del mundo. Adicciones a las drogas. El ego tiene muchas trampas y defensas. Que incluso si tienes un gran regalo, un gran don, como Whitney Houston, una maravillosísima voz, con un gran don, el ego siempre va a tratar de agarrarte. La fama, adicciones a las drogas. Cuanto más éxito tienes en el mundo, más el ego trata de agarrarte y desviarte de tu corazón. Trata de prevenir que te conozcas a ti mismo como el Cristo. Entonces creo que podemos aprender mucho de Jack. Porque tendrá que enfrentarse a muchos intentos y muchas tentaciones. Y dentro, sabemos que las relaciones son muy importantes. Sabemos que el Espíritu Santo puede usar las relaciones para ayudarnos a sanar. El ego usaría las relaciones para distraernos. Pero el Espíritu Santo y Jesús usan las relaciones para atraer tu mente a la perfecta quietud, a la perfecta calma. Es por eso que el curso de milagros es un camino para sanar a través de las relaciones. No es un camino de pura meditación. Para irte a alejarte, vivir en una cueva. Nunca ve a nadie. Mantener tus ojos cerrados. Meditar por 12 horas al día. No, no, no. Sí, puede ser un camino a Dios. Puede funcionar. Pero puede ser un camino muy largo. Meditación toma mucha devoción y mucha disciplina. Pero tu camino será diferente. Estás usando las relaciones para sanar. Y esto es muy aparente en esta película. Porque primero, Jack tiene que reconocer que tiene un don mayor, un don precioso, grande. Segundo, tiene que tener la fe suficiente para darlo, ofrecerlo, regalarlo. Tercero, tiene que enfrentarse a todas las tentaciones del ego. Y finalmente, tiene que transferir todos sus aprendizajes, sus lecciones a sus relaciones. Incluyendo una relación que él ha estado evadiendo. Debe aprender a transferir sus lecciones a la relación que más ha estado evadiendo. Es muy extraño que tenga la oportunidad de mostrar esta película. Pero les prometo. Tendrán una experiencia esta noche. Que les va a explotar la mente y llevarla a otros confines. Porque si Jack puede hacerlo, entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces, de alguna manera estamos haciéndolo con Jack. Ok. Disfruten la película. Ahora solo quiero hacerles saber que así es como Jesús llega a tu corazón. Cuando estás en el suelo. Cuando estás desilusionado. Cuando estás riniéndote ante tus sueños. Cuando sientes que no estás haciendo ninguna diferencia. De alguna manera tus defensas se caen, se bajan. Porque estás comenzando a sentir como una falla en este mundo. Pero Jesús dice que no puedes juzgar tus avances y tus retrocesos. Algunas veces estando en el punto más bajo de tu vida. Ahí es cuando Jesús llega. Y te dice, vamos, vamos a tomar otra dirección aquí. Hay algo muy importante. Y estás listo para extender tu amor y tu luz. Incluso si te juzgas a ti mismo o en contra de ti mismo. Incluso cuando eres muy crítico. Deprimido. Esa puede ser la grieta en tu mente. Para una completamente nueva dirección. Cuando las cosas empiezan a caer en tu percepción. Jesús entra por la grieta. Y comienza a iluminar tu mente. En maneras que ni siquiera te puedes imaginar. Y nuestro amigo Jack está yendo en su bicicleta. Y de repente se da cuenta que las luces están apagando. En todos lados. Bueno. La lección uno en el viaje espiritual. Cuando Dios te da un don maravilloso. La gente a tu alrededor puede que no lo reconozca. Tu familia y tus amigos puede que no reconozcan ese don que tienes para el mundo. Y eso es porque realmente es un don, un regalo para tu mente. No para tu cuerpo. No para tu personalidad. Es un don para liberar tu mente. Del ego. Y la gran mayoría de las veces. Los que están a tu alrededor. Solamente conocen tu pasado. Jesús pasó por esto también. Cuando volvió a Nazaret. Donde él nació. No había milagros. Porque nadie en su pueblo. Pensó que él era el Mesías. Pensó que era el Hijo de Dios. Él dijo. Yo te vi crecer. Desde que eras un pequeño niño. Solamente eres el hijo de José y de María. Mesías. El Mesías. Ha, 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 ha. El Mesías de Nazareth. El Mesías de Nazareth. Sí, ha, ha, ha. I'm with you. I know. You're good. You're good. Marina's singing and you're giving the Spanish laughter. Latin. Latin laughter. Only the best. Solo mejor. Le estamos dando el toque risueño al asunto. Entonces, esto es lo primero que tienes que superar. Aunque tengas un gran don. Tienes que creer en él. No puedes mirar a tu alrededor y pedir que la gente lo vea por ti. Lo reconozca. Jesús no podía volver 30 años después a Nazareth. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? José, ¿qué tal? José, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Soy el Mesías. Y ahora soy uno con Dios. Entonces, ya, tú sabes si perdonar. Estos son sus vecinos. Lo único que conocen de Jesús es su pasado. Incluso la historia de Siddhartha. Siddhartha tuvo que dejar su palacio. Para confiar. Para seguir esa hermosa canción. Para enfrentarse a todos los juicios, los tratos, los retos del mundo. Su papá quería que fuera el rey del palacio. Pero él estaba más interesado en saber quién era él realmente. En hacer un camino, un viaje. Para encontrar el Buda dentro de sí mismo. Más allá de Siddhartha. Siddhartha era simplemente una personalidad. Y todos nosotros tenemos que hacer el mismo camino que hicieron Jesús y que hizo Siddhartha. Pero este es un camino, un viaje de fe. Tienes que encontrar esa fe dentro de ti. No puedes esperar que tus vecinos, tus parientes y la gente a tu alrededor. Que reconozcan esta luz. Tienes que extender la luz desde tu corazón. En una manera tan hermosa. Que empiezas a recolectar y a tener testigos. Conforme vas más profundo a tu don, a tu regalo de extensión. Habrá gente que aparecerá en tu vida, ángeles. Y reconocerán la luz que tú eres. Pero esto no estará basado en el pasado. No estará basado en tu carrera. O los roles que has tenido en este mundo. Jesús escuchó una voz dentro de sí. Que lo llamaba hacia su verdudero ser. Al Cristo. Y en esta película. Jack. Tiene un hermoso don, un hermoso regalo. Tiene un corazón tan dulce. Y es tan tierno. Y tiene una hermosa voz. Y ahora Jesús le está dando un don más. Toda la música de los Beatles. En un mundo que no ha escuchado a los Beatles. Entonces Jesús le está dando el contenido. Para ir con su hermosa voz y su dulce corazón. Pero Él no puede reconocer que no puede ser feliz. Hasta que aprenda a dar su don. Y a ofrendarlo, a donarlo, a ofrecerlo. Y es lo mismo para todos nosotros. Jesús nos ha dado el milagro. Lo ha guardado ahí, cuidadosamente, en nuestro corazón. Donde está seguro. Pero tenemos que aprender a darlo, a regalarlo. Amar a nuestro vecino como a nosotros mismos. Antes de que aprendamos sobre el amor de Dios. Tenemos que dar amor en cada una de nuestras relaciones. A cada persona que se encuentra en nuestro camino. Está pidiéndonos nuestro don, nuestro regalo. Y se van a iluminar cuando nosotros se lo demos. Y también Jack lo hará. Ahora estamos listos para la lección número dos. Cuando empiezas a compartir tu don. No tengas expectativas de tus padres. Porque si tienes expectativas. Será muy frustrante. Y puede que tengas tentación de negar tu don. Ok, la lección número tres. El don es siempre para ti primero. Tienes que encontrar el don y la alegría dentro de ti para poderlo dar. Porque no puedes ofrecer tu don si no lo experimentas primero. Empieza dentro de ti. Y tiene que crecer fuerte dentro de ti. Y entonces cuando comienza a crecer más dentro de ti y es consciente. Entonces Jesús te va a pedir que lo comiences a ofrecer, a ofrandar. A hacerlo crecer incluso más. Pero el don viene a tu mente. Y tienes que tener fe en el don. Incluso si toda la gente a tu alrededor no lo ve. Porque recuerda, esta es la lección. Es primero para ti. No puedes regalar estas ideas a menos que las creas tú primero. Una vez, no, hoy una persona me escribió en el Facebook en el Messenger. Después de nuestra sesión de esta mañana. Y estaba tan emocionado. Vio nuestra sesión. Y sintió tanto amor y alegría en su corazón. Y tenía que ir a hacer una presentación de negocios. Y comenzó a compartir todas estas ideas en su reunión de negocios. David, yo lo decía. Tienes que darle todo este amor a tus clientes. Y estos hombres de negocios nada más escuchaban con cara de, ok. Y él decía, si le das todo el amor de tu corazón. Van a comprarte más de tus productos. Y entonces querrán todavía más. Y él dijo que estos hombres de negocios tuvieron tanta alegría y emoción con su presentación. Que le invitaron a dar otra nueva presentación sobre el amor. Decían, ya era hora de que tuviéramos una presentación sobre el amor. Esto es lo que estábamos esperando. Y simplemente estaba muy emocionado de ver la transmisión en vivo esta mañana. Primero lo sintió él. Y luego inmediatamente, en la primera oportunidad, lo regaló. Y entonces comenzó a recibir reflexiones. Y entonces comenzó a tener reflejos, testigos. Hagamos más esto. Y así es como funciona. Esto no es teología. Esto no es un sistema de pensamiento intelectual. Jesús quiere que de verdad usemos nuestro curso de milagros. En todas nuestras relaciones. En todas nuestras interacciones con el mundo. Porque Jesús sabe que nosotros creemos que el mundo es externo en nuestra mente. Externo a nuestra mente. Y tiene que entrenarnos para que entendamos que el mundo es una reflexión de nuestra mente. Y que el mundo aún existe en nuestra mente. Y si cambiamos el propósito en nuestra mente, nosotros cambiamos el mundo entero. Nuestra mente es así de poderosa. Y eso es lo que quería decir cuando nos decía que tienes que perdonar. Nos decía, deja de culpar al mundo. Deja de proyectar tu rabia, tu enojo en la gente. O en el cuerpo. Eso es lo que son los síntomas en el cuerpo. Proyecciones. Proyecciones de la culpa que está en nuestra mente. El cuerpo es simplemente una imagen. Pero si tienes culpa en tu mente, se manifiestan como síntomas en tu cuerpo. Y esta película nos lo muestra. Fíjense lo felices que están los dos. No importa que están al lado de unas vías del tren. Porque se están divirtiendo tanto cantando las canciones. No importa si lo tienen que estar grabando una y otra vez. Es como los niños cuando los niños juegan. Pierden la noción del tiempo. No les interesa en lo absoluto el tiempo. Y luego cuando son adultos, viene todo el condicionamiento. Tienes que prestar atención al tiempo. Lo cual tengo que decir que en México son muy resistentes a ese tema del tiempo. Jesús ha estado en tu cultura por muchos años. Jesús ha estado en tu cultura por muchísimos años. No vas a seguir a la precisión del ego diciéndote que tienes que seguir el tiempo. Entonces ya estás a la mitad del camino en el rumbo al cielo. Ya llegaste a la cima de la colina y ahora vas abajo de la colina. Simplemente tienes que dejar que Jesús te lleve hacia abajo, desde arriba abajo. Simplemente es como si hubieras dejado ir el tema del tiempo por 50%. Déjalo ir por completo. Nada. No le des ni un solo pensamiento al tiempo. Tú estás liderando el camino para todo el mundo. Entonces adelante, sigue, continúa. Y esta película te va a dar todavía más ánimos, más porras. Para que dejes ir el tema del tiempo para siempre. Otra lección. Otra lección. Tienes que dejar que el Espíritu dirija. ¿Dónde das tu don? No puedes simplemente dárselo a todo el mundo. O a cualquiera. Porque a menos que dejes al Espíritu dirigir tu don, el ego va a dar un mal uso al don. Va a venir junto con el orgullo. Y te dirá, yo sé quién necesita este don. Y te dirigirá de maneras que traiga resultados mezclados. No vas a inspirar de una forma consistente felicidad. A menos que te vuelvas muy intuitivo en el uso de tu don. Incluso en mi experiencia con el curso de milagros, leí el libro por mí mismo, yo solo, durante unos tres años. Pero mi propósito era realmente escuchar a Jesús en mi mente. Y no necesitaba mucha gente en mi ambiente, a mi alrededor. Porque estaba leyendo el curso de milagros por sobre ocho horas al día. Y no los leía durante ocho horas seguidas. Tenía el libro en mi regazo. Cerraba mis ojos, rezaba, oraba, pedía por ayuda. Y entonces formulaba una pregunta en mi mente. Y abría el libro. ¡Oh! Las respuestas. Increíble. Lo voy a intentar otra vez. Rezaba, cerraba los ojos. Me salía la pregunta. No ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesús! ¡Gracias! Y hice esto como por dos años y medio. Y entonces pude lograr escuchar a Jesús. Me dijo, estoy aquí, David. Estoy justo aquí. Llama a esta persona y a esta persona. Ve a visitar a tu abuelita hoy. Me quedo la casa. ¡Oh! David, te olvidaste tus teléfonos. Me fui de la casa y Jesús me decía, David, te olvidaste de las llaves. ¡Ah, sí! Buen punto, buen punto. Y entonces iba de regreso. Y entonces Jesús me hablaba a través de las miles de cosas pequeñitas que me sucedían. Iba yo manejando en mi coche en la mañana. Llegaba a un semáforo. Y esperaba en el semáforo. Y Jesús me decía, da la vuelta a la izquierda. Y yo decía, a la izquierda. Yo no quiero ir a la izquierda. Y yo digo, pero si yo voy por ahí, a donde voy en la tienda. A lo mejor tú te equivocaste. La tienda está por ahí. Y Jesús me decía, da giro a la izquierda. Y yo decía, pero es que si no es el camino a la tienda, va a ser mucho más largo, van a tomar mucho más tiempo. La tienda está justo ahí. ¿Ves? Está justo ahí atrásito de la luz. Ahí está. Te digo que vayas a la izquierda. Entonces no iba a la izquierda, yo seguía a la derecha. Y mi carro se estampó contra un superhoyo que había en el camino. Y levantó totalmente la llanta de la rueda. Entonces yo estoy sentado, viendo la llanta, diciendo, mmmm, 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 ajá, con que girara a la izquierda. Y Jesús decía, sí, correcto. Te estaba diciendo que giraras a la izquierda. Te dio una dirección incorrecta. Tu problema es que crees que sabes lo que haces. Tú crees que sabes a dónde vas. Tú crees que sabes por qué estás yendo ahí. Y no sabes nada. De nada. Tú necesitas ayuda. Y así es como funciona el entrenamiento. Yo te ofrezco las instrucciones. Tú escuchas. Y tú sigues. Yo soy el que trascendió el tiempo y el espacio. Y tú eres el que crea en el tiempo y el espacio. Tú eres el que necesita la ayuda. Y yo soy el que ofrece esa ayuda. Tú puedes elegir lo que quieras hacer. Pero serías sabio de tu parte que siguieras. Porque yo sé que es lo que más te conviene. A respecto a todo. Y entonces en esta película él se está comenzando a dar cuenta de la felicidad que está detrás de su don. Y se está dando cuenta de que le encanta la música de los Beatles. Y le encanta cantar los Beatles. Y siente muchísima alegría. Y ahora la gente a su alrededor. Eli. Y este hombrecito comienzan a experimentar la felicidad junto con él. Y así es como comienza. Tú tienes que empezar justo ahí en tu propia mente. En tu propia mente. Y solo decir, sí, Espíritu. Acepto el don. El regalo. Muchas gracias. Gracias por ofrecerme esta hermosa ayuda. No veo el impacto total que va a tener este don. Pero lo veré. Si lo ofrezco. Así es como funciona. Él canta esta profundísima canción. Que realmente es sobre este camino de deshacimiento que te lleva a Dios. Y tan pronto como lo extiende. El ego manda la tentación. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia que sientes que estás tan feliz y alegre? Tan lleno de amor. Y de repente llega el ego con muchísimo ritmo y ganas a tentarte. Y dice, no vayas tan rápido. No, no, no. No creas que te vas a escapar de mí tan rápido. Y por eso tenemos que enfrentarnos a las tentaciones. Realmente no son tentaciones externas. El ego es la creencia en nuestra mente. Y conforme mantengamos esta energía puesta en la creencia del ego. Entonces estamos invitando a todos los trucos del ego. Y solo parece ser reflejado en el mundo. Proyectado en el mundo. Pero todas las tentaciones están en nuestra mente. El ego trata de mantenernos fuera o lejos del Espíritu Santo. Porque trata de ofrecernos algo que sigue siendo atractivo, pero igualmente falso. El ego incluso va a intentar generar o crear mecanismos de defensa que están diseñados para minimizar el miedo sin soltarlo del todo. ¿Ves cómo se escabulle? Dice, ah, espero a que simplemente sientas un poco menos de miedo. Y el ego nos dice, ah, mantengamos el miedo. Ah, menos miedo, pero lo mantienes. El ego nunca nos dice nada desde la verdad. Nada verdadero. No quiere que despertemos y que sepamos quiénes somos realmente. Y necesita nuestra mente para creer en él. Entonces, el ego es como un parásito. Un parásito necesita vivir de su hospedador. Nuestra hermosísima mente es nuestro hospedador. Y el ego es el parásito. Pero la mayoría o gran parte del ego es inconsciente. Por eso tenemos experiencias, relaciones. Todas son oportunidades para sacar esta oscuridad que se encuentra en nuestra mente. Y cuando tenemos tentación de culpar a nuestro hermano o a nuestra hermana, que es justamente lo que el ego quiere que hagamos, esos son puntos de perdón. Donde podemos soltar y liberar la ira, el enojo, en vez de apuntar con nuestro dedo hacia una persona y culparla. Entonces, ahora, las tentaciones comienzan a surgir para Jack. Antes no tenía ningunos seguidores. Ahora tiene gente que utiliza los medios sociales, las redes sociales, y que comparte sus canciones. Comienza a convertirse en más famoso, a ganar fama. Y ahí viene el ego con sus tentaciones. La fama, el dinero, posesiones, el poder. El ego trata de alejar a la mente de su verdadera meta, de su verdadero objetivo. Y va a tener que enfrentarse a todas estas. Su primer requisito que le piden es que vaya a Los Ángeles. Que deje a su gerente de negocios. Para que deje a su manager que tenía, para ahora asociarse con este manager que le va a hacer ganar más dinero. Y no cree que lo puede ver realmente. No lo ve. Pero pues su manager realmente está enamorada de él. Eli está enamorada de él. Y entonces el ego quiere que deje atrás a las personas que realmente le importan, que realmente se preocupan por él. Y que vaya por el éxito material. Es el truco más antiguo que existe en el libreto. En el libro. Pero va a tener que enfrentarse a estas tentaciones. Entonces, esto es una lección muy obvia. El ego quiere que Jack se retraiga y robarle su don. Y hacerlo todo sobre la personalidad. La persona famosa. El mejor cantante y músico. Que sea superior. Y porque eres superior, hace mucho dinero. Y puedes ver que el ego es muy claro en cuanto a la distracción de la mente. Jesús nos dice en un curso de milagros que el ego se enfoca perfecto. Es muy enfocado. Y tú sabes lo que hace su enfoque. Significa la muerte. Es un deseo de muerte. Quiere que mueras. Y es tan así, está tan enfocado de esa manera, que Jesús nos dice, El ego tratará de perseguirte más allá de tu tumba. Algunos de ustedes han visto estas películas de terror. Freddy Krueger. La pesadilla en la calle Elm. ¿Qué es lo más, lo que más asusta de estas películas? Porque el que está tratando de matar, vuelve y vuelve. Más allá de la tumba. Así es de oscuro el ego. Y es por ello que es muy importante enfocarnos en nuestro propósito. Porque nuestra mente puede estar igualmente enfocada, pero en el Espíritu. Y es por eso que tenemos toda una historia, una trayectoria de místicos y santos. Porque estos son los que han dado su vida en total devoción a Dios. Para sanar. Hacia la purificación. Este es el único punto de todo el mundo. Es sanar tu mente. Con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo. Para que puedas recuperar tu identidad como Cristo. Entonces realmente es extremadamente simple. Pero el ego es muy inteligente. Es complejo. Se escabulle. Es travieso, tramposo. Hace jugarretas. Realmente te tienes que enfocar. Ser muy claro. Con tu meta. Tu meta tiene que ser Dios. Porque si no estás seguro de tu meta. El ego va a sacar de la manga muchísimas metas. Te dirá, ah, no estás tan seguro. Uy, tengo muchísimas metas para ti. Y puedes tratarlas, probarlas. Y si no te gusta, no te preocupes, yo crearé más. ¿No te gustan esas? No te preocupes, más distracciones. Siempre tiene muchísimos trucos bajo la manga. Y de alguna manera, esta es la razón por la que nos necesitamos los unos a los otros. Porque no necesitamos ofrecernos apoyo. Un sentido de nutrición. Ayuda a tener reflexiones de este apoyo. Si tu meta es el despertar. Y entonces te comienzas a dar cuenta de que todos estos testigos vuelven de regreso hacia tu meta, hacia tu deseo principal del corazón. Si tu deseas el despertar. Entonces tendrás muchos testigos que aparecerán para ti. Y eso es lo que ha sucedido en mi vida. Les dije esta mañana que era muy tímido. Tímido de niño. Tímido en la escuela. Tímido en la universidad. Tímido en posgrado. Pero también dije que no tenía muchos amigos. Podía contar a mis amigos con una mano. Y aún tener espacio de deditos de sobra. Pero ahora parece que tengo amigos por todo el mundo. Me llaman de tantos países diferentes. E-mails. Skype. Skype. Facebook. Y vienen y llegan más y más. Pero eso es solo una reflexión, un reflejo, una proyección de lo que está en mi corazón. Cuando realmente extiendes el amor. Y tienes un verdadero deseo de conectar. Recuerda que el mundo es solo un testigo de tu mente. Y entonces necesitas ser convencido. De que no eres una persona solitaria. En un mundo solitario. Realmente eres el Cristo. Que fue creado antes del tiempo y el espacio. No estás atado al tiempo en lo absoluto. Y entonces puedes ver la cara de Jack. Esta es la super macro reunión de marketing. Que todos están tratando de construir esta super imagen de Jack. Para que sea un cantante, el cantante más famoso de todos los tiempos. Pero puedes ver en su cara que realmente no está feliz. Porque la fama es un truco. No es esencial en el camino de aprender o saber quién eres tú realmente. Solo un cuerpo se vuelve famoso. Tu espíritu ni siquiera sabe lo que es la fama. Y si hay solo una mente. ¿Cómo puede esa mente volverte famosa? Uno es el único símbolo que existe. Entonces ahora vemos que es tiempo. De que Jack se eleve, se levante. A enfrentarse a las distracciones del ego. Y regrese a lo que es verdaderamente importante. Que es la sanación. Sanar a través de las relaciones. Ellie aún está ahí. Pero no está conectada con él de la manera en que estaban conectados antes. Porque Jack se alejó para buscar la fama y la fortuna. Entonces veamos cómo atraviesa esta situación. Otra gran lección. Los dones que tienes Y el don que vas a dar No le pertenece a nadie más. Nadie más es el autor De tu don, de tu regalo. Solo Dios es el autor. El don que tienes que dar viene de Dios. Y si tú crees que viene de cualquier otro lugar O de alguien más Sentirás culpa Pues has olvidado cuál es la fuente de la vida. Pues has olvidado Cuál es la fuente de la vida. Así que si ves en la cara de Jack Si ves en la cara de Jack Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo de que alguien sepa la verdad. Pero es solo que él ha olvidado la verdad. Si tú sabes que el don, el regalo viene de Dios No tienes nada que temer. Porque esta es la lección clave, crucial Que tenemos que aprender para despertar. Solo Dios es el autor. Dios es el creador. Y el creador da amor libremente. No puede ser poseído Ser propiedad de nadie Por nadie más. Entonces él tiene miedo de que están yendo a decirle Sabemos de dónde vienen estas canciones en realidad Y es su propio pensamiento de duda Pero Cuando sigues al Espíritu Recibes a los testigos de la gratitud Del amor De la alegría De la dicha Es una película que te abre el corazón Tiene tantas lecciones Tantas formas de mirar Es hermoso Bueno, creo que ahora puedes ir a dormir Y dejar todo este buen amor Percolar en tu corazón Ahora siento que puedes ir a dormir Y permitir que todo este amor Permetida en tu corazón Y mañana Si aún tienes preguntas Sobre tu llamado Les echaremos un vistazo juntos Y escuché que este lugar tiene una piscina Llenaron una piscina Llenaron una piscina Para nosotros Si a mediodía quieres traer tu traje de baño Como los antiguos griegos Sentarte en la piscina Y llenarlo de amor y de sabiduría Por favor, hagámoslo Es un extra bonus Es un extra bonus Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches